¡Suscríbete al canal! 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 de junio fueron fatales. La administración por sí sola del comité estatal creo que no está saliendo o resultando la más brillante, puesto que tenemos conocimiento a grandes rasgos de que hay sanciones que hoy tiene que afrontar la dirigencia estatal. Y bueno, pues esto ya nos deja grandes dudas con respecto a qué tan bien, qué tan mal se hicieron las cosas. Pensar que puedan ser tres años más por el mismo camino. Creo que no solo te complica el tema administrativo al interior del comité estatal sino realmente cómo vamos a afrontar el 2027. Soy un militante que está preocupado y ocupado en esa situación. He externado mi inquietud por querer participar, por poder encabezar esta dirigencia estatal con la certeza y con la congruencia de que sé que no necesariamente tengo que ser yo. Pero sí creo que quien deba encabezar estos esfuerzos tendría que ser legitimado por la militancia. Si hoy excluimos nuevamente a la militancia de esta decisión importante, creo que el más, o sea, quien va a pagar los datos rotos finalmente va a ser el partido, va a ser un comité. Tal cual como pasó, como bien dices, en las elecciones pasadas. Ya lo vimos, hubo designaciones de candidatos en este 2024 y ¿qué pasa? Pues la militancia no se siente identificada. Lo mismo va a pasar si esto va por consejo. Sí veo y sí preveo que vamos a tener un comité estatal debilitado totalmente, ilegítimo, porque no va a tener ese respaldo de la ciudadanía. Y bueno, pues este grupo que hoy encabeza el comité estatal actualmente pues tendrá graves problemas seguramente para pues tratar de impulsar el partido. ¿Qué pasa con este grupo? ¿Por qué el dividir a Acción Nacional, que como bien es un partido que aún continúa fuerte, que sí tuvo votos, que no fueron los esperados en las elecciones, pero que sí continúa fuerte y que sí tiene votos? ¿Por qué dividir este grupo que está ahora? ¿Por qué el dividir a los partidos? Ahora, más que dividir, se están tomando decisiones populares, decisiones de un grupo, decisiones de dos, tres personas que hoy quieren mantener el control del comité estatal, que pues realmente no les importa quién pueda ser quien los represente. Al final del día quieren cerrar filas en torno a lo que ellos consideran pueden lograr, que es a través de un consejo, dado que tienen a diferentes consejeros estatales del PAN, lo digo con mucho respeto, desafortunadamente pues obedecen indicaciones. Más bien obedecen indicaciones sin siquiera tener un criterio propio y eso bueno pues ya es un tema muy cerrado, un tema que pues sí les da una ventaja, aunque no todo está definido y no está definida la convocatoria como tampoco está definido que realmente puedan ganar por consejo. Ojo, si les sale la jugada, qué bueno, y si no, bueno pues tendrán que también reconocer el triunfo de alguien más que logre generar esa unidad. Pero es una jugada que no muchos están de acuerdo. ¿Qué dice la militancia? ¿Has podido platicar con ellos? La militancia vive una etapa de desilusión, de desánimo, donde pues prácticamente no tienen un interés realmente por participar en procesos democráticos, en procesos que puedan pues ayudar a fortalecer a acción nacional. Ha sido tanto el desgaste, ha sido tanta la exclusión que le han generado a la militancia, que bueno dicen, bueno pues si no me toman en cuenta para definir a un candidato, si hoy no me tomas en cuenta para definir a un dirigente estatal, bueno pues qué razón tiene ser, qué razón tiene ser un militante. ¿Para qué estoy aquí? Si realmente no me tomas en cuenta, pero lo, pues yo diría que lo curioso o lo raro va a ser que una vez que ya se tenga definido a un dirigente estatal por un método de consejo, entonces si vas a requerir de la militancia, entonces si vas a necesitar tocar puertas, si vas a necesitar visitar los municipios, recorrer el estado y decirles, tenemos que fortalecer al partido. Ahora sí vamos a unirnos. Pero tomaste una decisión que los excluyó, y la verdad es que en ese aspecto lamento, lamento esta situación, lamento que se esté tomando de esa manera el partido, porque se están anteponiendo intereses propios, intereses personales, no el interés colectivo, no el interés que realmente lleve a un partido a fortalecerlo. Es lamentable la situación que vivió el PAN en Puebla, sin embargo, bueno, pues esto se irá definiendo y hasta que no se defina, pues nosotros seguiremos impulsando el tema de que se le pueda dar ese derecho, que se le pueda respetar ese derecho a la militancia, de poder definir a sus dirigentes, y que bueno, pues hoy como lo vamos a vivir a nivel nacional, es incongruente pensar que a nivel nacional sí se pueda, y a nivel estatal no, eso es incongruente, y que aparte, bueno, pues ahí nuestro amigo Lalo, o sea, aparte de una planilla que hoy está buscando la democracia, y que aquí en Puebla no se pueda buscar esa democracia para la militancia, eso creo que sí es, llama la atención, es poco entendible, ¿no? O sea, con qué calidad vas a otro estado a decir, salgan a votar, y aquí en Puebla no, aquí vamos por consejo, porque pues si no puede perderse ese control de comité estatal. Ya el tiempo irá definiendo cuándo se va a definir, ¿tienen fecha? Yo creo que la convocatoria pasando este 10 de noviembre se estará dando a conocer entre el 10 y 15 de noviembre, no está definido que sea por consejo, aunque todo va avanzando, yo he hecho el llamado también ya a la dirigencia nacional para que pueda atraer este proceso, para que se pueda tomar la mejor decisión, que defina realmente un proceso transparente, un proceso que realmente vaya en pro del partido, el beneficio y fortalecimiento del Partido de Acción Nacional aquí en Puebla, y no un proceso que nos deje más divididos en una crisis mayor y toda una pérdida de identidad ante un dirigente que pues simplemente no sé a quién dirija, sino que obedezca a intereses de un grupo. Sobre los dirigentes que quieren participar en la dirigencia estatal, ¿cómo es el proceso? ¿Ya viviste este proceso o cómo se va a... Mira, una vez que salga la convocatoria se establecerán las reglas, cuáles son los requisitos para poder participar, ahora sí que estamos a la espera de que se dé a conocer esta convocatoria, de inicio déjame decirte que si es por consejo es un proceso ya viciado, un proceso manoseado ya, con una clara intención de mantener un control... ¿Continuarías y sería así el proceso? ¿Si irías aún así? ¿O lo pensarías? Mira, ya he declarado en otras ocasiones el proceso desasiado que hoy representa ir por consejo, difícilmente sería, legitimaría este proceso, sin embargo no me cierro a dialogar, a sumar, porque de verdad que hay un interés por el partido, no es un interés de forzosamente ser el dirigente estatal. Me interesa que el partido sea un partido ganador, que el partido pueda escuchar a su militancia, que pueda haber consensos, que nos preparemos realmente para lograr un 2027 exitoso y no que nos quedemos con estos pretextos y justificaciones de por qué se perdió el 2 de junio y que por qué no logramos mejores resultados. Pasar del 40% que se gobernaba de la población en el estado a un 14.5% pues vaya que... Catastrófico. Pues sí, o sea, no hay nada que decir, simplemente no supieron trabajar y hoy, bueno, pues mantener ese ritmo, mantener ese trabajo, mantener esa estrategia para un 2027, bueno, pues vamos a terminar gobernando el 5%. Así lo veo. Sobre tus compañeros que quieren también participar en la dirigencia estatal, ¿has platicado con ellos? Bien comentábamos que primero van a esperar que salga cómo será la forma y de ahí vendrán quienes se inscriban. Mira, como persona siempre mantendré un respeto, o sea, me interesa lo que pasa políticamente hablando dentro del partido. No coincido con muchas decisiones que se toman, pero soy claro de que todos, todo aquel que decide participar para un proceso es respetable, todos tienen una aspiración legítima y en ese aspecto tampoco nos podemos cerrar, siempre hay que estar abiertos al diálogo. La política, la mejor manera de construir la política es a través de la comunicación, a través del diálogo que pueda existir y en ese aspecto, bueno, pues entiendo que todos aquellos que hoy pues levantan la mano o deciden participar tienen una intención que puede ser positiva para el partido. Algunos podemos cumplir o no cumplir con las características que se requieren en este momento de crisis del Partido de Acción Nacional, pero bueno, tampoco se puede pensar que una sola persona va a sacar adelante al partido de esta crisis, de este problema que tenemos. Es la suma de esfuerzos. Finalmente habrá un dirigente que si es por consejo yo lo veo muy poco legitimado, o sea, realmente no me identificaría con este presidente estatal. Si todavía se logra un cambio y se decide ir por la militancia, considero que quien gane a través de la militancia tendrá mi reconocimiento y sabré reconocer que tuvo un trabajo, que buscó el respaldo de la militancia y que finalmente tiene el derecho de dirigir y por supuesto de contar con un apoyo para fortalecer realmente acción nacional. Hablando de fechas, ¿tendrá que ser este año ya, 2024, que quede todo esto? Mira, se viene trabajando el tema del consejo buscando que a mediados de diciembre esto se pueda definir. Sin embargo, a menos que hubiera una decisión extraordinaria que yo esperaría que viniera de una dirigencia nacional donde pues realmente haya participación, también haya atención de una dirigencia nacional, que bueno, pues será nueva, este, después del resultado del 10 de noviembre sabemos, sabremos quiénes serán nuestros nuevos dirigentes nacionales. Bien. Y bueno, y en ese aspecto pues yo pediría que se tome atención en Puebla, es un municipio muy importante para el Partido Acción Nacional que pues desafortunadamente ya lleva dos descalabros, uno en 2019, hoy en 2024. Este 2024 creo que dolió más todavía porque no solo se pierde la gubernatura, sino se pierden municipios importantes de la zona conurbada y bueno, pues estos resultados son los que finalmente pues han ido poniendo crisis al Partido Acción Nacional y por eso es que insisto en que se requiere una relación, se requiere realmente una estrategia diferente, ver de forma diferente al partido para realmente nuevamente poder reconstruirlo, poder ganar la confianza de la ciudadanía y en 2027 pues tener una participación mucho mejor, más decorosa y que bueno, pues vaya en búsqueda de ganar municipios, vaya en búsqueda de ganar diputaciones locales, diputaciones federales que bueno, pues hoy desafortunadamente al frente o más bien con esta dirigencia al frente no logramos ni una sola, eso es una vergüenza realmente, una vergüenza que no se puede, no se logra ganar una sola diputación y bueno, pues ahí están los resultados. Sobre la dirigencia nacional, que bien comentamos este domingo, tu opinión, ¿qué pasará? ¿Estarás presente? Mira, es muy importante que se participe, es muy importante que todos aquellos que nos identificamos con Acción Nacional, que tenemos una militancia, vayamos y definamos a quién será nuestra dirigente o nuestro dirigente nacional. Yo invito a todos los militantes a que puedan participar, a que no seamos ajenos a este proceso democrático. De verdad, ahí estamos viviendo un momento muy crítico. Estamos pasando por una etapa muy complicada, no solo en el PAN, sino también en la historia de México, yo lo diría así. Algunos dirán que está en su mayor apogeo y también es respetable, pero se necesita un partido que también pueda ser una opción más para la ciudadanía y en ese aspecto se requiere también tener dirigentes nacionales como dirigentes estatales que realmente estén comprometidos, que realmente puedan trabajar por el bien de un Estado y de un país y que bueno, pues la militancia también pueda tener esa confianza en estos dirigentes para estar presente en procesos electorales futuros y que realmente se tenga el respaldo de la militancia. Vuelvo a repetir, que no únicamente se utiliza la militancia para procesos electorales, que se atienda, que se haga parte a la militancia de definir dirigentes estatales o nacionales, que celebro que a nivel nacional lo estén haciendo, no coincido en que a nivel estatal aquí en Puebla no se pueda hacer y que también haya militancia participando para la definición de los candidatos, que haya métodos, estrategias que nos ayuden a definir a nuestros mejores candidatos para estar listos para lo que viene en 2027. Es de verdad un cambio muy importante que se requiere y bueno, pues seguiré insistiendo que no se le puede arrebatar ese poder a la militancia, no se le puede quitar ese derecho, que es lo que más daño le está haciendo al partido. Edmundo, quiero agradecerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Exclusivas Puebla. Esperemos que regreses, esperemos que nos vengas a platicar este proceso del PAN que a muchas personas les interesa, a muchos militantes les interesa, esperemos que regreses y nos sigas platicando qué continuará para el Partido Acción Nacional. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Algo con lo que deseas concluir. Pues nada, agradecerte el espacio, invitar nuevamente a la militancia que participe en este 10 de noviembre. Es importante que vivamos este proceso democrático interno del Partido Acción Nacional y que finalmente la dirigencia que pueda estar al frente, pues sea una dirigencia que siga tomando en cuenta la militancia y que siga trabajando día con día para fortalecer al partido. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto saludarte, que estés bien. Gracias. Muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, Exclusivas Puebla, Exclusivas Tlaxcala y Exclusivas MX. Soy Luis Cova, que tenga un excelente, excelente día. Nos vemos pronto. Gracias.